La directora del movimiento María Elena Cuadra rechazó los argumentos de las autoridades del Ministerio de Gobernación para fundamentar la solicitud de cancelación de su personería Es falso de toda falsedad de que nosotras hemos incumplido con nuestras obligaciones Es falso de toda falsedad que nuestra junta directiva esté descabezada Es falso de toda falsedad que estemos ilegales o que estemos incumpliendo la normativa Aquí está nuestra carta donde remitimos al Ministerio de Gobernación Nuestros documentos de rendición de cuenta correspondiente al año Gobernación no los agarró, nos rechazó, no los recibió Aquí está en vista de que Gobernación en ese año no nos acepta nuestros informes Recurrimos ante la Sala de los Contenciosos Administrativos de la Corte Suprema de Justicia Por la actuación del Ministerio de Gobernación en contra de nosotras De no denegarse a recibir nuestros documentos sin ninguna explicación Sin habernos llamado, sin decir qué es lo que estaba sucediendo Simple y sencillamente no lo recibieron Pues han cerrado al Marielena Cuadra porque lo han querido cerrar Porque no les gustan las organizaciones autónomas independientes, ¿verdad? Y ya bueno, ya eso es decisión de ellos Yo y esta organización vamos a recurrir a todos los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales Para hacer valer nuestros derechos Doña Sandra, ¿cuántas personas quedan desempleadas ahorita en el movimiento Marielena Cuadra? Aquí somos como 30 mujeres Bueno, desde inicio de este año ya nosotras veníamos previendo, ¿verdad? Esta decisión Veíamos viniendo Estábamos viendo sus actuaciones Y bueno, decidieron cerrarnos Ellos sabrán los costos que van a pagar, ¿verdad? Indica que el trabajo de este organismo no está dentro de las oficinas Sino que será visible en el beneficio y empoderamiento de las mujeres vulnerables A quienes les brindaron ayuda Mira, nosotros ya hemos hablado con las mujeres Le hemos dicho que no tengan miedo Aquí no hay que tener miedo ¿Por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué nos vamos a llenar de miedo? Tenemos de valor para seguir defendiendo nuestros derechos a una vida digna A una vida libre de violencia Pero tampoco aquí se ha muerto nadie Es decir, las paredes No voy a llorar por estas cuatro paredes Yo sí espero que estas cuatro paredes no queden en malas manos Prefiero donárselas Preferimos Y eso lo va a discutir la asamblea Porque la estamos convocando de emergencia Para definir a quién le queda este patrimonio Y para mí lo ideal sería que le queden a las mujeres empobrecidas de este país Aquí al otro lado hay una escuelita también pobrecita Que está ahí Bueno, vamos a analizar Si reúne los requisitos conforme a nuestros estatutos Para que pueda la escuelita entonces funcionar aquí Marcos Medina, Noticias 12